Música Estamos en Estancia de Algaraya, Pilcaniceu, cerca de Pichileufu, entre Pichileufu y Pilcaniceu. Se produce lanar y vacuno. Tenemos alrededor de 2.000 lanares, ovejas madre y capón. Y con los perros arrancamos en el 2013, fue algo nuevo, arrancamos bastante bien, con dos cachorros que vinieron de Torre del Paine, que acá lo único que teníamos en la categoría lanar eran cameros. Y después empezamos a traer, empezamos con 300 ovejas madre, y con los perros. Es una seguridad que me da, no como antes, que tenía que salir todos los días acá a ver qué pasaba. Es una solución. Tengo dos perros protectores de ganado. Uno es un montaña del Pirineo, está en una estancia grande de 24.000 hectáreas, en Chenquenillén. Ahí tenemos mucha depredación de puma y zorro. La depredación no bajó a cero, pero sí, realmente, ahora tenemos aproximadamente un 20% de lo que teníamos antes. Los perros ya llevan desde 2013 el trabajo acá en el Inta Bariloche. Y en la actualidad, de cierto modo, la reputación que han logrado en nuestra región ha llevado a que despertaran interés también en otras regiones del país, donde la producción ovina y caprina es relevante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!